Casi en su totalidad los locales de las instituciones educativas en el distrito de Chilca no cuentan con los documentos pertinentes. El 95% de locales no cuentan con licencia de funcionamiento ni certificado de defensa civil. Así lo informó la subgerencia de comercialización, tras la inspección a diferentes planteles con la presencia de la unidad de gestión educativa local. Con este operativo se intervino a los centros educativos Davis Mundy y Jerusalén School. Fueron sancionados con la multa de 4.200 soles respectivamente por no contar con los permisos. Asimismo se constató a los cafetines que expendían productos de dudosa procedencia, así como utensilios en mal estado, platos rajados, tazas rotas, ollas y sartenes viejas, supervisados por el personal de salud del distrito chilquense. Por ejemplo, nuestra visita va con respecto a lo que es la inspección de los documentos que norman y rigen este colegio. Licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil y los carnes sanitarios por lo que hacemos son los cafetines. O sea que estamos constatando de que los dos colegios que hemos intervenido no cuentan con este tipo de documentación. Mientras que en la institución educativa Jerusalén School se decomisó los productos que no contaban con certificado sanitario, además de los extintores vencidos. Como autoridad competente dentro del municipio de Chilca, la sanción que se nos está permitiendo ahorita hacer es una llamada de atención con notificación, dándole un plazo máximo de cinco días para la adecuación oportuna a fin de no perjudicar al alumnado existente dentro de esa institución educativa. En esta intervención también participaron la Defensoría del Pueblo, Indecopi, UGEL, Huancayo y la Dirección Regional de Educación de Junín, quienes levantaron actas de constatación. De la DREG, UGEL, Junín, que nos permite a nosotros poder trabajar con respecto a lo que es la inspección de centros educativos particulares. Esto es un operativo conjunto ya que estamos trabajando con Defensoría del Pueblo, al igual que Indecopi, y la Universidad de Huancayo para poder detectar algunas cosas que están faldeando en lo que es instituciones privadas.